Estamos en Navidad, una época de paz, amor y felicidad, damas y caballeros, directamente desde el Polo Norte, el Franco DJ. ¡Feliz Navidad, chorre, cabrón! Pocioné en la cara que ya hace morir, ¿qué tal? Mami, quebra la cintura y... Mami, como la batidora y... Mami, como la batidora y... Mami, vamos a hacerlo de nuevo y dice... Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincado, y la madre al que no diga que yo aquí le he montado. Guau, a darte como nunca te han dado, y el que venga a bajar no da que arranque por otro lado. Y voy a tocarte como se toca, se toca, se toca, se toca... Duro, duro, duro... Se toca, se toca, se toca, se toca... Duro, duro, duro... Mándale base, papá. Trapa, pape real, real. Pónselo en la cara que ya hace morir, ¿qué tal? Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' Aquí la vam' a montar, vam' a montarla, vam' a montarla, vam' a montarla, vam' a montarla Pónteme de espalda Feliz Navidad Y esto es de otro nivel, el Franco DJ Gracias por ver el video